ZARCOR GAY Y OK Esto se llama ZARCOR GAY Es un canal dedicado a videojuegos y rap plays Contraste máquina dando lástima No conseguirás nada Yo, yo ni táctica Tú y tú mal tirar Me merezco ganar Eh, eh, OK Vengo para matar Pum, pum Van a acabar muy mal Estéis o no estéis delante Vais a morir Call of Duty Con esto máquina dando lástima No conseguirás nada Yo, yo ni táctica Tú y tú mal tirar Me merezco ganar Eh, eh, OK Vengo para matar Pum, pum Van a acabar muy mal Estéis o no estéis delante Vais a morir Call of Duty Somos la nueva generación de soldados Coge tu mando y supera la prueba Mate no muera Estén preparados cuando la sangre llueva Suenan tormentas de ráfagas En este juego de fuego y gas Ese calibre se acerca a tu cara Y sabes que nada lo va a parar Muerde la bala como si fuera una parte de ti Mira su cara Anota el cañón en su pecho Y corre derecho a morir No se trata de mentir Palabras no importan aquí Dime que sí Viene eso por mí Esa adrenalina que vas a sentir Vigila tu vida en el punto de mira Sin cada partida te dejas la piel Tropas unidas aquí nos olvidan No somos suicidas Tenemos nivel Claro que sí, coronel Prefiero morirme antes que correr No voy a volver con las manos pa' frías Porque hoy es el día que van a perderse Que... No tengo miedo No retrocedo Sé que yo puedo con ellos Soy el primero que reban a cuellos Con su cabello practico de sueño Soy un destello de luz en mitad del infierno La llama de fuego en medio del invierno Nadie me puede No tengo tiempo Te bato con mi cuaderno Contra esta máquina Tanto lástima No conseguirás na' Yo, yo y mi táctica Tú y tú mal tirar Me merezco ganar Eh, eh Ok Vengo para matar Pum, pum Van a acabar muy mal Estéis O no estéis delante Vais a morir Call of Duty Contra esta máquina Tanto lástima No conseguirás na' Yo, yo y mi táctica Tú y tú mal tirar Me merezco ganar Eh, eh Ok Vengo para matar Pum, pum Van a acabar muy mal Estéis O no estéis delante Vais a morir Call of Duty Call of Duty Call of Duty Call of Duty Call of Duty